¡Música! Decir que estoy muy, muy emocionado por la medalla, estoy muy agradecido por la medalla, pero más que nada por todo el trabajo que hace Cruz Roja por el mundo entero. Para nosotros, niños, para todos nosotros que hemos vivido guerra, vosotros sois nuestros superhéroes. Os agradecemos por todo el trabajo, por el mundo entero y por vuestra humanidad. Gracias por ver el video.